El rey Felipe y la reina Leticia volvieron con todo a la vida pública y, esta vez quedaron expuestos, fuera de los muros de Zarzuela. Este lunes han visitado la sede del Consejo Superior de Deportes, en coincidencia con el inicio de la fase 2 en Madrid y la temible reaparición de Corina, la amante del emérito Juan Carlos. Se trata de Corina Larsen y la confirmación de que el Tribunal Supremo será el órgano judicial que investigue las supuestas comisiones que recibió Juan Carlos por la construcción del AVE a la Meca y donde el padre del rey Felipe por el momento sí tendría que rendir cuentas ante la justicia. Unas horas previas a la confirmación, Corina concedió una entrevista al programa 360 grados de la ETB vasca, detalló la campaña en su contra que sufre desde hace unos años por parte de los servicios secretos españoles y, ahora, puso el foco en la Casa Real y, especialmente, en el rey Felipe. Corina insinúa que el rey Felipe no ha querido parar la campaña en su contra y, lo más grave de todo, porque también afirma que informó al esposo de la reina Leticia sobre la Fundación Lucum, donde está involucrado él y su hija Leonor. Sobre el escándalo del rey Felipe como presunto heredero de las cuentas investigadas en paraísos fiscales a nombre del emérito Juan Carlos, Corina reveló que le había contado al monarca, pero que él respondió que, ante todo el escándalo que puso a temblar nuevamente a la monarquía y en especial al rey Felipe, la sonrisa ha sido el mejor escudo junto a la reina Leticia. La cita del rey Felipe y la reina Leticia fue en el Consejo Superior de Deportes, reunido con Irene Lozano, actual presidenta de institución, y José Manuel Rodríguez Uribez, actual ministro de Cultura y Deportes. Se esperaban declaraciones en la ocasión sobre las acusaciones de Corina, pero no las hubo. El rey Felipe se había pronunciado de forma oficial y pública en marzo a la relación de Juan Carlos con sociedades investigadas, renunció a la herencia de su padre y le quitó al rey emérito la asignación anual que aún recibía. Pero ahora, el silencio es absoluto en cuanto a... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!